Hoy es el séptimo día de nuestro sorteo navideño No puedo creer que sea el séptimo día, no puedo creer que ya sea una semana Les prometí que iba a ver algo de esto y creo que les va a encantar, creo que es lo más padre de todo Les prometí que les iba a dar un chocolate y aquí está su Carlos V Lo único que tienen que hacer para llevárselo... ¡Es cierto! Para el día de hoy les tengo algo que no es maquillaje y no son para las uñas Para el día de hoy les tengo algo como nuevo El día de hoy no vamos a tener uno, sino vamos a tener dos ganadores Y lo que se pueden llevar son tratamientos de la línea nueva de L'Oreal Se llama Ever y estos son Ever Pure, que son tratamientos para el cabello teñido Les voy a hablar un poquito de esta línea, que todos huelen como a... como rico, como a spa No tienen ni sulfatos, ni siliconas, ni parabens, ni alcohol Lo que quiere decir que cuidan muchísimo tu pelo Yo estoy usando toda la línea Ever Cream Se los recomiendo muchísimo si tienen el cabello muy seco, yo lo tengo súper seco Y la verdad me ha ayudado muchísimo Lo único que tienen que hacer para poder llevárselos es suscribirse a mi canal Y dejarme un comentario Un comentario que no solo diga participo Pueden dejar feedback sobre el canal, me pueden dejar algún comentario con algún tag que les ocurra Preguntas para armar un tag entre nosotros Ideas para videos, lo que sea, menos participo y ya Recuerden que estos sorteos solo son para gente que vive en la República Mexicana Compartan este video con sus amigos y amigas para que también puedan participar y también puedan ganarse algo No olvides suscribirte Recuerden que pueden seguirme por Facebook, por Twitter y a mi Instagram Muchas gracias a todos los que están participando Me estoy divirtiendo muchísimo Mucha suerte a todos los que participan hoy Y felicidades a las ganadoras de toda la semana que pasó Nos vemos mañana Besos Bye bye